Es un evento internacional, por ello queremos saludar a nuestro equipo global de Mikey. Nos acompaña Milus Cochoa desde Minnesota, también nos acompaña Carola Álvarez desde Washington DC, nos acompaña Sarita Argandoña desde España, Valencia, y también nos acompaña May Limpun desde Alemania. En quien les habla, Elizabeth Argandoña desde Lima, Perú. El tema que abordaremos hoy es la liberación del estrés con aromaterapia de lujo. Nuevamente le damos la bienvenida a Milusca, nuestra expositora, quien ella es magíster, ingeniera y Able Gelwery Professional, certificada por el GIA y experta en aromaterapia de lujo y joyería fina. También es miembro de la Asociación Americana de Aromaterapia y sus fragancias favoritas de Mikey son Jardín de Rosas y Lavanda. Gracias por tu presencia, Milusca. Antes de comenzar la exposición, queremos dejarles una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es tu experiencia con los aceites esenciales naturales? También les brindamos algunas opciones de respuesta. Por favor, durante todo el webinar esperamos puedan participar en el chat interno, colocando las respuestas que ustedes vean convenientes. Asimismo, queremos mencionar que tenemos una dinámica durante todo el webinar. Van a realizarse, Milusca va a mencionar dos preguntas y las personas que contesten correctamente en el Facebook que tenemos de Mikey pueden ganarse un hermoso collar de lava. Gracias, Milusca. Continuamos contigo. Gracias, Elizabeth. Bueno, sí, acá estamos felices de estar participando en este primer webinar. Gracias a todos los presentes. Es un webinar bastante exclusivo, dado que es aromaterapia de lujo, un poquito distinto a la aromaterapia regular. Acá está el collar de lava que esperamos puedan ganárselo o tenerlo. Es una lava natural, ensartada en un pequeño collar muy delicado. Acá están las redes sociales y continuamos. En el primer tema, hay también esta pequeña dinámica que nombró Elizabeth. ¿Cuál es el nombre de la planta? El nombre de la planta la vamos a ver en casi toda la presentación porque es una de las plantas más conocidas para aromaterapia. Primer tema, aromaterapia de lujo y plantas que te ayudan a liberar el estrés. La planta es la lavanda. Vamos a volver a tocar a la lavanda en este hermoso campo en el Mediterráneo, en Francia. La aromaterapia es, en general, la práctica de usar aceites esenciales para ayudar al proceso de curación del cuerpo y mejorar el bienestar mental, emocional y físico. Se recomienda siempre tener un poco más de información para utilizarlo de manera personal o de manera profesional. Los profesionales son aromaterapeutas certificados por una institución de prestigio y también certificados por su país o región donde van a practicar. Ellos utilizan los aceites esenciales para condiciones específicas y terapias complementarias. Sin embargo, también las personas que no estamos certificadas profesionalmente para ya no solo enseñar un tipo de certificación, sino ya para atender a personas en el campo de la salud, también podemos utilizar aceites esenciales en nuestra casa y en la vida diaria, así mismo como en el cuidado personal, porque los aceites esenciales van a estar presentes no solo en, como nosotros los conocemos, en las botellitas para diluirlos o colocarlos en las joyas, sino también ahora en la industria de belleza, en los jabones, las cremas, inclusive se da en los productos como los detergentes y los productos que son de limpieza. En esta época tan difícil, realmente todos deseamos relajarnos y una de las diferencias justamente que se da entre aromaterapia y aromaterapia de lujo es que vamos a ver empaques distintos, empaques con un electroplatinado, dorado o plateado o de un color muy vistoso, que inclusive puede, por ejemplo, puede utilizarse como un adorno y las joyas que a la vez van a ser hechas de gemas naturales, como la piedra lava o los cristales naturales, porque hay cristales sintéticos y hay cristales naturales, lápiz lazuli, amatista, etc. Debemos entender que cada cristal o gema o piedra preciosa es un mineral compuesto por una fórmula química y realmente es increíble la naturaleza y todos los creyentes que Dios nos ha entregado para nuestro bienestar. Entrando al aceite esencial, el aceite esencial, ¿por qué debe ser 100% natural? Porque de esa manera todos los beneficios de las plantas en la naturaleza van a apoyarnos en nuestra salud, en nuestra tranquilidad. El aceite esencial es un líquido perfumado que se extrae de ciertas plantas mediante vapor o presión. Ustedes pueden ver en el video cómo un paquete de lavanda, que generalmente la lavanda se utiliza para relajación, está colocándose en un contenedor donde el cual va a destilarse gota por gota y va a dar justamente esa esencia perfumada. El aceite esencial tiene químicos naturales que en otros webinares vamos a tocar con una especialista y es bióloga y ya nos va a dar específicamente las fórmulas químicas y más adelante los nombres en latín para diferenciarlos. En este webinar estamos en una introducción justamente de lo que es la aromaterapia de lujo y el aceite esencial. El aceite esencial, nuevamente vemos que sus componentes químicos van a producir estos perfumes que pueden ser muy intensos, agradables o no tan agradables a veces. Sin embargo, todos estos aromas van a ayudarnos a nuestro bienestar. La aromaterapia de lujo se diferencia versus la aromaterapia regular en que primero debe ser 100% natural. En segundo lugar, como hemos visto en la anterior diapositiva, es un estricto control de calidad. Cada planta debe ser chequeada si efectivamente cumple con las propiedades que se refieren en los protocolos. Las plantas naturales que son más conocidas para la aromaterapia son la lavanda, es como la reina de las plantas. Sin embargo, lavanda tiene 45 tipos, de los cuales uno es el que nosotros comercializamos, se comercializa a nivel general en muchas marcas, en el mercado. Y la lavanda, vamos a ver más adelante que va a haber dos tipos que son muy importantes. Uno inclusive se utiliza para desinfección. Naranja es otro de los aceites esenciales importantes que pertenece al área de los cítricos, como el limón, la toronja. Los cítricos también nos relajan, sin embargo, es otro tipo de relajación. Es para despertarnos. La lavanda, en cambio, ayuda a relajarnos. La manzanilla, que obviamente muchísimos la hemos consumido en el té, en este caso como aceite esencial es muy concentrado, puesto que al ser destilada la planta, vemos que se necesita muchísima cantidad para poder desarrollar unas cuantas gotas. Por ejemplo, en el caso de las rosas, se necesita más o menos 22 libras para 5 mililitros de aceite esencial de rosa. Imagínense el concentrado. Y así con otras plantas. Acá podemos ver la diferencia entre los 45 tipos de lavanda. La lavanda angustifolia, que tiene los beneficios que nosotros conocemos, que son relajación, trata la ansiedad, las infecciones, algunas alergias, la depresión, el insomnio. Y yo les puedo contar a un tema muy personal que justamente conocí de cerca a los beneficios de la aromaterapia, porque como todos tenemos bastantes inconvenientes y en la noche no podía dormir por muchos años. Gracias a la lavanda, que realmente la conocí a través de, estoy feliz de la aromaterapia, en una composición especial, en una clínica del sueño, me ayudaron porque con unos parches que hay que vamos a mostrarnos adelante, donde está exactamente el nivel de lavanda que debe realizarse, pude descansar. Obviamente no tenía problemas del sueño, estaba muy bien, me dijeron que estaba perfecta, que podía dormir muy bien, pero me gustó esa experiencia y luego ya siempre dejó un algodoncito, unas gotitas de lavanda para poder tener un sueño reparador. En el caso de la lavanda latifolia, también llamada lavandín, tiene propiedades antisépticas y es muy utilizada por varias personas que practican la aromaterapia desde el punto de vista antiséptico, para limpiar sus casas y porque también te da un aroma fantástico. Estos son dos tipos de lavanda que definitivamente tenemos que tener en cuenta. Es muy importante por eso revisar las etiquetas. Yo les invito a que por favor, cualquier pregunta dura o comentario, mándenos a través del chat interno o de un correo electrónico, puesto que estaremos muy felices de darle más información, de expandir y definitivamente de compartir esta comunidad que recién se inicia, de aromaterapia de lujo. Tenemos becas en certificaciones para aromaterapia y para las personas interesadas y realmente nos encanta que todos puedan participar de esta nueva tendencia natural y de lujo que existe ahora y que nos puede ayudar en la vida diaria. Volviendo a la etiqueta, como les comentaba, es importante siempre definir qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos adquiriendo en este caso, porque hay varios tipos de lavanda, por ejemplo, y ahí sí hay varios tipos de menta y otras plantas. La única manera de definir es con su nombre en latín. Por eso es tan importante el tema del nombre en latín. En este caso, por ejemplo, este parche de inhalación tiene la lavándula angustifolium, que es la que ayuda a relajar. En este otro caso, no vemos, solo dice lavanda, pero si ustedes ven en la parte de atrás, por ejemplo, si no encuentran un producto en la parte frontal, pueden ver en la parte de atrás si la parte de atrás debe, todo producto indicar el compuesto natural en latín. De esa manera ustedes van a estar seguros de lo que están consumiendo. ¿Qué planta ayuda a relajar entonces? Esta es la segunda pregunta y es la misma respuesta. ¿Cuál es la planta que ayuda a relajar? Hemos hablado bastante de la planta que ayuda a relajar y vemos otra vez este campo maravilloso de lavanda que varios países la tienen y en general, como mayor productor mundial, Francia es uno de los países que lidera, también por la calidad de la lavanda, porque hay muchas calidades. ¿Cómo puedes usar los aceites esenciales naturales en una mezcla diurna y nocturna para relajarte y dormir mejor? Este es el segundo tema. Durante el día, y acá voy a hacer una acotación también, un tema personal que ayer justo conversando con una gran amiga que está en Argentina, me comenta, ella está investigando aromaterapia, pero en la cocina, porque es ingeniero industrial y también le encanta, es certificada en vinos y bebidas. Ella siempre está haciendo experimentos con organizaciones e instituciones educativas. Y durante el día podemos utilizar también la lavanda a través de la comida, pero de una manera bastante delicada y obviamente bajo la supervisión de personas que conocen esta área. Pero me sorprendió la mezcla que, por ejemplo, se está dando ahora en esta investigación en Argentina de introducir aromaterapia en la chocolatería. Es impresionante. Vamos a contar más adelante y nos va a encantar que ella nos pueda en algún momento contar sus experiencias de investigación acerca del impacto de la lavanda en la chocolatería, es decir, en la repostería. Ok, entonces durante el día podemos utilizar por inhalación o aplicación térmica. O sea, hay dos puntos, ¿no? Por inhalación es bastante sencillo. Podemos, por ejemplo, colocarnos como está ahí bien en el slide, en la muñeca o detrás de la oreja y estamos absorbiéndolo sin mayor inconveniente. También se puede por inhalación, por ejemplo, colocar en una joya, en una joya, una gota o en este caso el rolón que te ayuda mucho para no tener tantas gotas y a veces que quede demasiado aceitoso y la pieza nos va a acompañar todo el día. Pero vamos a hablar un poquito sobre los porcentajes que son muy importantes. El aceite esencial puro no se recomienda nunca porque es muy peligroso. Recordemos de lo que hace un momentito conversé que son casi 22 libras que se necesita para unos cuantos mililitros de aceite esencial de rosa, por ejemplo. Entonces, toda esa concentración, si bien es cierto, nos va a ayudar, pero también nos puede perjudicar. Entonces, generalmente se diluye y estas son las recetas que los aromaterapeutas o las personas que enseñan aromaterapia generalmente están dando. Entonces, se recomienda máximo 3% de pureza en un car y aceite vehicular para cuando uno directamente se aplica en la piel. En los hospitales, porque tenemos bastante experiencia en hospitales, al paciente por un tema alérgico y también por la delicadeza que puede tener, en su piel, por la cantidad de medicamentos que puede estar tomando y sus condiciones, no se da más de 1%. En algunos casos, 2% en el algodón, cuando se le va a relajar y se le va a poner al costado de la almohadita. ¿Por qué? Porque el paciente podría tomar el algodón y al tomar el algodón puede quemarse. Nuevamente, estamos hablando de pacientes que están consumiendo, por ejemplo, en una terapia, digamos, fuerte con bastante medicación. Sin embargo, las personas que no estamos, digamos, que gozamos, gracias a Dios, de salud, la teoría indica, y también la práctica, que hasta 3% no hay ningún inconveniente. Siempre consultando con el médico. Hasta 10% se indica cuando uno va a colocar sobre la piedra, por ejemplo, lava. La piedra lava que puede estar sobre nuestra piel o encima de nuestra ropa va a tener una concentración de máximo 10%. Por si acaso toque nuestra piel y entonces el cuerpo puede hacer alguna reacción química. Nunca puro. Jamás debe utilizarse puro. Eso es algo muy importante que, por favor, yo les comento. También les puedo hablar rápidamente de una experiencia de dos personas, específicamente en Perú, que se colocaron el aceite puro porque estaban muy contentos de que les estaba relajando acá en la nariz, debajo exactamente de la nariz y generaron una reacción dérmica que era como una pequeña quemadura. Entonces, no puro. Por eso tenemos al 3%, al 10% o al porcentaje que ustedes deseen. Depende de las fórmulas. Obviamente que el aromaterapeuta o la persona que los está guiando o ustedes mismos que tienen la lectura lo puedan hacer. Durante la noche, se recomienda, por ejemplo, estas técnicas, el algodón cerca de la almohada o en la mesita de noche, un difusor, pero que no puede, es recomendable no dejarlo toda la noche porque, por ejemplo, pueden tener alguna alergia y en el caso, por ejemplo, de la lavanda específicamente, relaja tanto que puede bajar la presión. De tal manera puede bajar también el ritmo cardíaco y las personas que tienen alguna condición podrían, digamos, tener una situación que requiera un cuidado. Entonces, por eso, el difusor no dejarlo toda la noche. El parche, en este caso, es una alternativa que se da en el área médica y ahora se está expandiendo también hacia el área comercial, es decir, a lo que no estamos felizmente en el área médica tratándonos porque el parche entrega estas, es como un pequeño difusor por horas. Entonces, no está constantemente atacándonos, digamos, el aroma, sino que está poco a poco entregándonos ese aroma. Nuevamente, igual, es importante que si tienen alguna condición médica se lo comenten a su médico que está tratándolos. Vamos a tener una, una, algo, un testimonio personal de una persona embarazada que estuvo embarazada, Melín, ella está con nosotros también, pero nos dio una grabación, nos dejó y ella, cualquier pregunta, también está para que le puedan contestar. tuvo un parto feliz, gracias a Dios, este, así que ahorita les pongo justamente el audio de Meli. Esta es la banda durante mi embarazo. Perdón. Más técnico. Buenos días, estimados. El día de hoy les voy a comentar cómo conocí el aceite de la banda durante mi embarazo. En diciembre del 2019 me enteré que estaba embarazada de mi primer bebé. Así fue que en el 2020 realicé algunos cursos para prepararlo para el parto. El aceite de la banda lo conocí a través de uno de mis cursos, el cual consistía en un método en un método de dar a luz que utiliza técnicas de relajación para ayudar a la mujer a sentirse preparada física, mental y espiritualmente y reducir su conciencia del miedo, la ansiedad y el dolor. El aceite de la banda era parte de nuestra sesión el cual nos ayudaba a relajarnos. Tuve una muy buena experiencia con la banda dentro y fuera de la ola ya que también debíamos practicar estas técnicas en casa varias veces al día. Me sentía relajada, tan relajada que hasta me dormía. También utilicé la banda no solo para el proceso de relajación del curso sino también para mantenerme tranquila cuando tenía que viajar a algún lugar en días de incertidumbre por el COVID ya que al comienzo no se tenía mucha información con respecto a las mujeres embarazadas y niños y en los tres primeros meses a partir de que me enteré de la pandemia aquí en Alemania no salí de casa tres meses. El aceite lo llevaba dentro de un collar así lo tenía siempre a la mano cuando lo necesitaba. Bueno, es una experiencia maravillosa de Meilín que está acá y que si a ustedes les interesa más acerca del tema de embarazadas pueden comentar y con mucho gusto vamos a darles toda la información en esta para apoyar a personas embarazadas en este momento tan lindo que es justamente la espera del bebé. Entonces entrando al tema tres justamente ¿es seguro utilizar aceites esenciales durante el embarazo con niños menores de cinco años y en mascotas? Es una pregunta importante que vamos a contestarla justamente ahorita. Siempre consultar con su médico antes de utilizar el aceite esencial siempre porque no con nuestras alergias y podemos tener alguna situación es mejor simplemente comentárselo para que ellos puedan indicarnos. Durante el primer trimestre del embarazo jamás se debe utilizar aceite esencial es muy peligroso puesto que puede alterar ciertos desarrollos que va a tener el bebé internamente. una amiga muy querida en Miami una doctora ella me indicaba que había hecho una una de sus maestrías porque tiene bastantes estudios justamente en el impacto de no de el aceite esencial en el impacto de digamos de una situación en el primer trimestre del embarazo y como una situación de aquí car después es cardióloga se daba justamente en el desarrollo del primer trimestre entonces es muy importante el primer trimestre fundamental no se debe utilizar aceite esencial sin embargo a partir del cuatro trimestre sí se puede es decir después del primer trimestre hemos visto y escuchado también la foto hemos visto la foto de Meilín con el embarazo hemos escuchado su testimonio de cómo le relajó la lavanda y así como la lavanda hay otros otras hierbas otros compuestos por ejemplo la albahaca manzanilla menta jengibre que se utilizan también durante el embarazo la albahaca para aliviar la congestión nasal hasta para bajar la fiebre la manzanilla tranquilizante estamos hablando de la manzanilla como aceite esencial no como planta de infusión menta para despejar la mente dolores de cabeza y el jengibre un poquito para los dolores de estómago que podemos tener durante el embarazo si durante todo el embarazo se recomienda jamás utilizar otro tipo de plantas como por ejemplo son la salvia el orégano compacto el orégano griego alcanfor cedro de atlas menta piperita clavo de especie y canela como aceite esencial no como té infusión o una planta regular nuevamente siempre consultando con su médico entonces a partir del cuarto mes que sería el segundo trimestre la lavanda lavander que es la lavanda angustifolia es la que diluida nunca puro se estaría utilizando nunca puro siempre por favor diluido en el 3% porque estamos la mamá embarazada está llevando a uno o varios bebés entonces ellos son bien delicados y también están aspirando en otro webinar y si ustedes desean más información podemos también darle los mapas de cómo ingresa el aceite esencial por el nuestro sentido del olfato y penetra a través de nuestro cerebro a todo el sistema nervioso y llega a las terminaciones nerviosas es ahí donde la comunicación del aceite esencial se está dando con nuestro cuerpo en las terminaciones nerviosas entonces ese más adelante y nuevamente si ustedes desean con mucho gusto le damos los mapas y le podemos explicar por qué lo que queremos es que haya mayor información y que creamos una comunidad interesante de aromaterapia de lujo nuestros hermanos menores las mascotitas que tanto bien nos hacen y nos acompañan ellos también pueden utilizar aceite esencial pero son bien delicados puesto que son pequeñitos en tamaño entonces es un poquito peligroso la mayoría de aceites también hay que consultar con el médico veterinario porque cada mascotita tiene su condición algunos son más delicaditos que otros otros no son muy delicados pero recordemos que ellos aunque están en la naturaleza y siempre están pisando plantitas y el gras y están por acá y por allá no están consumiendo la concentración y el aceite esencial es una concentración de una planta o de varias plantas según si es de una o un blend entonces jamás para un animalito se recomienda el aceite esencial de cítricos que hay varios cítricos el árbol de té menta polio y gauhteria hay algunas personas que utilizan algunos aceites para relajarlos o para las pulguitas se ha dado casos de fatalidades por haber utilizado justo ciertos aceites en una proporción no indicada para las pulguitas se puede haber una intoxicación masiva y una fatalidad entonces mucho cuidado con nuestros hermanos menores también si desean información podemos brindarle es un webinar completo realmente la aromaterapia para los hermanos menores nunca lavanda pura si lavanda diluida en un porcentaje mínimo probablemente medio por ciento uno por ciento vamos a ver más adelante qué significa estos porcentajes y siempre consultar con el veterinario en los niños finalmente conversando con el pediatra si por ejemplo queremos utilizar alguna la base esencial por ejemplo de lavanda en los difusores puede ser por periodos cortos de 15 minutos encendido 15 minutos apagado y no 24 horas sino por ejemplo dos horas entre uno a dos por ciento que sería más o menos de nueve a dieciocho gotas de aceite esencial aproximadamente si deseamos conocer en cada digamos planta la determinación de las gotas o la fórmula general para la digamos que es 1 por ciento 2, 3, 4, 5, 10 y más digamos 50 por ciento que también se utiliza en algunos casos nos pueden consultar y con mucho gusto le vamos a dar esa información es pública y también la estamos publicando en nuestros blogs en el tema cuatro finalmente cómo utilizar la aromaterapia de lujo como un estilo de vida con bienestar y cómo puede ayudarte a ti y a tu familia a mantenerte saludable durante esta temporada en la vida diaria la mayoría nos hemos hecho algunos masajes de manera propia con alguien que estimamos o a nivel profesional se utiliza aceites a veces utilizan aceite esencial a veces utilizan un aceite carrier es importante también el aceite carrier es decir sobre el aceite el cual se va a difuminar las gotas de aceite natural puro que puede ser de aceite de oliva puede ser de jojoba de coco depende también para qué ustedes lo van a utilizar los masajes tienen un tipo de aceite porque se recomienda para que corra el aceite un poco más para que no se atraque entonces el aroma va a correr también en los masajes como el serum va a estar sobre nuestro cuerpo se recomienda un máximo de 3% de pureza que más o menos serían 18 gotas sobre 30 mililitros en el caso de los aceites que por ejemplo son para relajar hay aceites y que hay que tener mucho cuidado que se utilizan para relajar la musculatura no para relajar el sistema nervioso sino la musculatura estos aceites son un poquito más fuertes y hay pieles que a veces no resisten por eso se indica que según la piel el masajista o la persona que va a hacer el masaje prepare la solución o utilice soluciones ya preparadas que están listas para masajes es decir que se sabe que bajo varias condiciones generales ¿no? este aceite esencial diluido no va por ejemplo a quemar la piel ni a dejar una sensación de ardor se da a veces con el de hay un peppermint es un aceite que se utiliza para relajar la musculatura es maravilloso pero es muy fuerte y a veces se siente como que estuviera quemando entonces hay que tener mucho cuidado en la cantidad si va a ser 1% o 3% en un difusor se recomienda en la solución 3 a 5 gotas máximo sobre 100 mililitros de agua que más o menos sería una gota de 10% de concentración que ya está preparado parece mentira uno no necesita que el aroma sea intenso son como los aromas de digamos de los perfumes los aromas inclusive del vino no es necesario la intensidad del aroma para saber que está desarrollándose una interacción con nuestro cuerpo porque aunque no olamos nada no percibamos ya está el aceite interactuando con nuestro cuerpo porque estamos hablando ya de digamos la parte química que más adelante ya esto se habla de los neutrones y de los protones y toda la parte digamos química que interactúa entre el ser humano pues nosotros somos energía y los aceites esenciales y en este caso también los minerales en la joya para vestir se recomienda como hemos hablado como va a estar sobre la ropa 10% o 3% si va por ejemplo tocar la piel porque hay unas que son pequeños que sí puede estar tocando nuestra piel y todo el día va a estar sobre la piel para las personas alérgicas se refiere solo a 3% con una precaución pero por ejemplo en mi caso yo le pongo 10% y no hay ningún inconveniente también hay que ver depende de qué tipo de aceite si va a ser de rosas de lavanda mezclado pero 10% generalmente es lo que indica la industria con veracidad y las instituciones de certificación para poder en la etiqueta colocar que efectivamente este 10% se puede utilizar en la joya de vestir finalmente quería comentarles sobre el tema de los parches que es una revolución que en este momento de la aromaterapia y lujo se está dando es muy interesante es algo diferente y nuevo que ha pasado del área médica al área digamos no es médica ¿no? de consumo regular y es que para todos los que tenemos a veces situaciones que se experimenta ansiedad dolor estrés ¿no? nerviosismo nos ayuda a controlar los síntomas de manera natural y sin tener que estar preocupándonos de digamos tomar algún otro medicamento etcétera el aceite es un aceite esencial que puede adquirirse sin receta médica porque esto es natural no es un producto médico netamente y ese el aroma se libera por tiempo está es un tipo de patente que se da que se libera por tiempo y dura más o menos 72 horas sin embargo en la etiqueta siempre se coloca de 8 a 12 horas porque el aroma intenso que uno va a absorber va a ser más o menos entre esas 8 a 12 horas la mayoría de personas lo que hace es guardarlo en una en una bolsita de Ziploc y después lo sigue utilizando para más adelante es muy interesante finalmente y ya terminamos y le agradecemos por tu participación en esta excelente y realmente divertido a mí me encanta la aromaterapia he aprendido muchísimo para mí sobre todo este a veces bueno uno cuando viaja cuando uno antes se viajaba bastante ahora ya no se viaja tanto pero con toda esta situación estresante que vive el mundo conocer los beneficios de la aromaterapia natural no la artificial porque hay aceites también artificiales que realmente no benefician porque el cuerpo no lee que es natural y por lo tanto no hace el efecto que se necesita estoy feliz estoy feliz con aromaterapia me encanta los invito por favor a que nos hagan sus preguntas y que podamos resolverlas para que ustedes también puedan entrar a este mundo o continúen si hay muchas personas que sé que están continuando en este mundo de la aromaterapia en las próximas sesiones vamos a hablar sobre también las gemas en aromaterapia y ahorita voy a tocar muy corto probablemente en solo un minuto las gemas este tema de gemas y sus propiedades porque las gemas al ser nuevamente la mayoría minerales nos brindan a través cierta calma o cierta relajación y también otro tipo de propiedades en la antigüedad se creía de protección de buena suerte y etcétera etcétera que todos conocemos o hemos leído acerca de ello por eso a veces la aromaterapia se va hacia la parte muy espiritual la aromaterapia de lujo en cambio es mucho más digamos aterrizada al mundo no por ello quita su parte espiritual porque al utilizar por ejemplo un collar de botellita de amatista donde se puede guardar un perfume o el aceite esencial o de la pilazuli también vamos a tener la propiedad de la amatista que nos está transmitiendo la amatista natural una interacción entre nuestro cuerpo y la piedra netamente amatista entonces si existe una interacción que más adelante también la vamos a conversar en otro webinar de las diferentes gemas que se utilizan en aromaterapia y que ahora se le está dando en el lujo en aromaterapia de lujo un sentido más digamos de joya o de accesorio porque no solo es joya sino también puede ser por ejemplo hay unas botellas que son de cristal natural que se colocan como un adornito junto al velador o en el escritorio entonces que no es esta pero estoy haciendo que sea la botellita esta es una botellita también muy linda de vidrio entonces tenemos cerca nuestra botella nos encanta es muy lindo podemos guardar ahí por ejemplo el aceite esencial un perfume y a la vez estamos interactuando con estas propiedades la lava volcánica otra piedra que se utiliza muchísimo que es realmente es toda una hora o un semestre que podríamos hablar de lava volcánica natural en sus diferentes formas esta lava volcánica absorbe todas las propiedades de lo que le llaman el terroir en vinos que sería el lugar donde donde se está formando por miles de años y todas estas propiedades la lava natural nos va a transmitir en conjunción con el aceite esencial que le podamos colocar entonces es todo una digamos una armonía que se da entre las gemas naturales y los aceites esenciales naturales por eso le llamamos aromaterapia de lujo y bueno los cristales que han estado siempre ahora se definen más en la parte de cristal natural porque ustedes pueden tener cristales naturales y son muchas veces nombres de gemas pero que nosotros lo conocemos como cristal por la fórmula química del cristal entonces van a encontrar a veces que en los próximos binarios que son cristales dicen pero yo reconozco esta joma yo reconozco esta piedra preciosa esta gema y realmente como fórmula química es un cristal entonces ahora ya se está desarrollando otro tipo de digamos industria en la cual ayuda a interactuar nuevamente en la aromaterapia de lujo para nuestro bienestar entonces muchísimas gracias nuevamente si ustedes desean aprender más de aromaterapia de lujo pueden entrar a nuestro blog también se pueden suscribir le vamos a mandar el blog todas las semanas nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook a maikin.llc y en instagram maikin.llc nuestro contacto en Perú que va a conversar Elizabeth y en España Sarita así que muchísimas gracias le damos la bienvenida a Elizabeth para finalizar este webinar muchísimas gracias Miluska muy interesante el tema y agradecemos a todos los presentes por su participación y principalmente por su atención tenemos un par de preguntas vamos a tratar de responderlas rápidamente disculpen si nos ganó un poquito el tiempo Miluska mencionan el agua debe ser destilada para combinar estos aceites es una de las preguntas ok bueno no es necesaria en la vida real la mayoría de personas no utiliza agua destilada y no se intoxican entonces dada la situación digamos que estamos viviendo que hay varios países que por ejemplo se les corta la electricidad en algún momento no tienen agua y estamos hablando de ciudades muy grandes de personas también que tienen un nivel adquisitivo bastante alto pero son situaciones que no podemos controlar porque son de la ciudad y de la región entonces la realidad es que podemos utilizar muchas personas me pongo yo misma cuando voy a utilizar digamos un aceite esencial en el difusor este tomo el agua regular que encuentro y sobre ello coloco el aceite el aceite esencial yo les recomiendo que realmente algo muy personal nuevamente y disculpen la confianza pero estamos viviendo una situación tan complicada que en este momento es mejor no complicarnos más y más bien brindarnos mutuamente soluciones se puede con agua regular si no hay ningún problema no nos vamos a intoxicar porque yo ya lo he probado muchísimas muchísimas gracias Miluska por tu respuesta tenemos una pregunta más vamos a tratar de hacerla bien rápido hay una persona que dice que trabaja con aceite con velas aromáticas y les coloca aceites consulta si es dañino ok la interacción entre la vela y el aceite realmente no es dañino porque hay muchas cosas esto si tenemos que conversarlo me encantaría que la señora o el señor que nos ama nuestra pregunta podamos contactarnos porque velas es todo un un capítulo muy interesante de relajación así también como un cienso en aromaterapia las velas se fabrican con aceites esenciales la vela de alta gama las velas que se consideran velas dentro de la aromaterapia de lujo se fabrican con aceites naturales esenciales entonces habría una contradicción entre si el aceite esencial hace mal a la vela obviamente la vela también el compuesto de la cera tiene varias categorías y de acuerdo a la categoría es la que puede intoxicar o no puede intoxicar entonces me encantaría que podamos conversar porque esto es un tema muy interesante y de hecho nos encantaría ¿por qué? porque podríamos transmitir a nuestro público que sé que hay varias personas que no han podido entrar porque era bastante exclusivo con invitación están afuera y lo siento mucho por favor pero por ejemplo nos encantaría invitar a esta señora o señor que nos apoye porque es muy interesante realmente nuevamente no del aceite esencial no tiene el problema acá viene más por la calidad de la cera en la cual va a estar como decir el aceite carrier en este caso puede ser en el caso de un aceite esencial sería aceite de coco aceite de oliva en el caso de las ceras hay varios tipos de ceras y la calidad y el precio depende también de ello entonces cuanto más natural sea es mejor y bienvenida a la pregunta espero conocer a la persona porque me encantaría conversar más acerca de eso ok Miluska muchísimas gracias por las respuestas agradecemos a todas las personas que pudieron realizar alguna interacción en el chat interno y agradecemos la presencia de todas ustedes también mencionar nuevamente que para mayor información pueden contactarnos en la página web de mykin.info slash blog y también en las páginas de Facebook e Instagram no se olviden participar del concurso se pueden llevar un hermoso collar de lava luna respondiendo las preguntas en nuestro post de Facebook y además siguiéndonos en Facebook y en Instagram esperamos que puedan participar y puedan ganarse este hermoso collar gracias nuevamente por su asistencia nos esperamos el próximo mes con nuestro siguiente webinar para el mes de abril estén atentos a nuestras redes para que puedan conocer el tema muchísimas gracias buen día gracias buen día nos vemos pronto hasta luego